Me tengo que ser para acá Y bueno ya estamos de regreso aquí en Sin Sentido Y bueno, primero antes de seguir con la entrevista Pues me voy a echar un comercial para que escuchen la página de internet Que nos escuchen que es www.listentomyradio.com Y pues nos pueden escuchar en Sin Sentido todos los lunes y miércoles a la una de la tarde Hay varios programas que son muy 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 buenos Este, tenemos explosión musical los martes a las tres Tres para llevar Tres para llevar que también está los martes a la una Martes y jueves a la una Entonces pueden tener la programación Y aquí en Sin Sentido pues vamos a tener Vamos a tener invitados, vamos a tener varias secciones Los miércoles tenemos una muy buena sección Silla Caliente Que se llama La Silla Caliente Se le va a invitar a Carmen aquí un miércoles La Silla Caliente Y este, y pues bueno Ustedes quieren decir algo Ah, bueno, pues se va a estrenar pronto una película Donde yo salgo, yo soy Ricardo Se llama La Leyenda de las Arcas La dirige Hugo Rodríguez Y está John Rhys Davis Que es Gimili En El Señor de los Anillos y un gran elenco Y este 4 de febrero en la Cineteca Van a exhibir un cortometraje donde yo también Participo que se llama Amanecer Que es del Centro de Capacitación Cinematográfica Y pues esperen pronto noticias de lo que vamos a hacer Daniel y yo Nada más Nada más Sería todo Sería todo ¿Tú tienes noticias Carmen? ¿Quieres anunciar algo? No, yo quiero agradecerle a toda la gente que nos sigue en Twitter Por todos sus comentarios y... Tus bonitos mensajes Y estén pendientes porque pronto vamos a publicar una sorpresa a Daniel y yo Y el próximo proyecto que tengo Así que... Están atentos Qué atento Excelente Bueno, yo quiero mandar saludos a Manuela También... ¿A quién? A Le Díaz que nos está escuchando de otra universidad Ah, bien Que dice que por qué no está en su programa de radio Mariela Manuela es otra Mariela No, por eso Por eso, Mariela Oye, no, y... Solo, pues también quiero decir Que... Qué buenos saludos hay Hay cosas buenas Hay cosas buenas Sí, este... El 18 de febrero se estrena Presunto Culpable Hay una película que tenemos que ir a ver Todos Este... ¿Por qué? Pues porque... No, porque habla del sistema... El sistema judicial mexicano Y... Y de... Y de cómo... O sea, cómo... Pues ser inocente en México No basta Para... Para salir de la cárcel No, pues para... Para que no te... Para que no te culpen Para vivir Entonces, o sea, tenemos que demostrar que somos inocentes Ante nuestras autoridades Para... Poder ser libres En... Otra cosa... Sí... De la ciudad de México Que es FICC México El cine capital Los capítulos de Niñas Páles pueden ver en internet En novelmtv.com El nuevo video de Nicolás Mallorca Todo lo hago por ti Me encanta Estamos hablando así Y bueno, no pasen En internet Otras veces Nos repetimos RadioCook.Licentomaradio.com Que es www.Licentomaradio.com Oye, ¿y qué días pueden escuchar Sin Sentido? Todos los lunes y miércoles A la una de la tarde De una a dos De una a dos De una a dos De otro programa de Radio Cook ¿Qué? La a dos ¿Qué? La a dos ¿Qué? Vayan a My Way De una a dos De una a dos De una a dos De una a dos Y bueno, pues esperamos Seguirles dando así buenas cosas Para que nuestra pequeña gran estación Bueno, no estación de radio universitaria Siga creciendo Pues muchas felicidades por su programa No, muchas gracias por venir Y gracias por invitarnos Por haber aceptado la invitación Con gusto de traducirlo Seguiremos escuchando Siga escuchando Sin Sentido Mándenos saludos ahí por la página de ustedes A huevo Por Twitter les mandamos saludos ¿Nos pueden ayudar retuiteando todo lo que yo tuteo? Eso sería un gran apoyo Y saludos a Lili Y saludos a Lili Y mi mamá No No, alguien que sepa que le está escuchando un saludo Sí, a ver, yo tenía uno aquí Jesús Alejandro, el niño de Durango Forever Tomorrow Al elenco de Sin Sentido Que no pudo participar con nosotros esta vez Al elenco de Sin Sentido porque no cabemos A Nana Temayo A Isabel Burr que está por estrenar la segunda temporada de Cadabra Sí Oiga, yo tengo una duda Una pregunta Sí Arroz en el que te mando saludos Es como medio, bueno, a ver Belinda es buena onda Sí O sea, yo sé que ustedes estuvieron comiendo con ella Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros tuvimos Sí, trabajamos con ella Pero la verdad que no convivimos tanto con ella Fue como que algo más profesional Y bueno, obviamente todos sabemos Belinda tiene su nombre Tiene muchísimo talento Y es muy profesional Pero no convivimos mucho tiempo con ella Entonces no podría decirte Sí, sí, está hermoso, es divina Es divina Es una querida Es una querida No, me... No, ¿verdad? Bueno Me pegó un... Me pegó un... No, pero fue mi culpa No, pero el video de Lolita estuvo muy bueno De hecho nosotros hicimos... Ay, por favor, vean Tienen que ver Tienen que ver O sea, porque nosotros parodiamos al final de la novela O sea, en algún momento en la serie Estos tres güeyes se hacen muy famosos por un video que hacen Entonces yo dije, ay, que parodia el video de Lolita, güey ¿No? Decíamos como a huevo, no sé qué, hay que hacerlo Pero todo lo hubo jet como... O sea, estos güeyes Y no nos dejaron Porque eso sería muy raro en la historia Y así Pero para la fiesta de Rapper Up Hicimos el video Lolita versión Fatu, P.T. Axel Y salimos de travestidos Muy chistoso Muy chistoso O sea, lo recomiendo mucho Amplia, busquen tres lolitas en... Sí, tres lolitas en YouTube Tres lolitas en YouTube Bueno, ve la MTV también está... ¡Excelente! Sí, claro Desde luego Ay, desde luego Es un gran hit Sí No se pueden perder ver los vestidos de mujeres Yo veo muy guapa Muy divertido Muy sensual yo ¿Qué tal usar tacones? No, yo usé los tacones de Carmen y era así Yo mamá, God, güey O sea, ¿qué pedo con estos tacones? Sí, llegó y me dijo, te admiro más Y yo, ¿por qué? ¿Cómo puedes estar en esos tacones? No, pero te acostumbras, ¿no? Como mujer Sí, claro Si llega un momento en que... Pero luego en cada mujer camina tan horrible con tacones Sí, que aparte se agarran y entonces empiezan así como que... Estás esperando a que se caigan Ya, cállate, cállate Sí Ay, no, pues bueno, como ya dijimos Pues fue un placer que viniera a mi programa El día de hoy pues ya se nos acabó el tiempo Pues esperamos que nos escuchen Awww Awww Esperamos que nos escuchen todos los lunes y miércoles A la una de la tarde Esta fue pues la entrevista Que es parte de la link de Lunes Mal Y... Síganos en Twitter Síganos, vamos Síganos en Twitter Es... Podemos decir sus... Sí, claro At CarmenAub At CarmenAub Arroba Ricardo Polanco ¿Tú y un bajo? Yo soy... Arroba Daniel Tobar Daniel Tobar Daniel Tobar ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, yo soy... Arroba Radio Cook Síganos en Twitter Un placer Nos vemos pronto Nos estamos escuchando el lunes y el miércoles De 1 a 2 De 1 a 2 No se me pierdan De 1 a 2 Mejor que no que de México México Tengo un botón y tengo lo que quiero Eso, 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 eso